¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, justamente la presentación de la M3 de Nintendo se basaba en que tenía que mostrar algunos títulos que tenía comprometido o saber qué es lo que estaba pasando. Pero nos llevamos más de una sorpresa al respecto. Bueno, primero tuvimos noticias finalmente de la secuela de Terri Lino Zelda, Breno de White. Todavía no tiene nombre oficial, pero de por sí mostrar un poquito más la intención que tiene y dentro de la presentación de la segunda parte o segunda patita de Brother of the White, se basa mucho o tiene mucho aspecto relacionado al... a los sucesos de Skyward Sword. Tenía así como un aire... Y lo que me pareció curioso es que fue un trailer más que nada, ¿no? Y no fue un trailer tan largo tampoco. ¡Claro! O sea, para saber que la cuestión existe, que hay trabajo... Y bueno, dentro de todo el miedo que había pasado siempre en estos últimos dos años de COVID, que el progreso ha sido constante. Referencia del otro proyecto que también... Ah, en suspenso, sin saber cómo estaba. Pero igual sería muy raro que un proyecto tan importante y tan esperado como este hubiera quedado como en Development Hell, pasado con otras cosas. Sí, igual era un riesgo que tenía Nintendo al respecto. Y yo no sé cuál será la historia de Nintendo en este caso, porque conozco la historia de varias otras compañías, pero de Nintendo como que no tengo tanta certeza de cómo son con los... Bueno, lo que venimos hablando siempre, ¿no? El tema del PNG, digamos, y que anuncien algo y que no se muestra por 800.000 años más, o que dejen cosas botadas. No sé qué tanto historial tendrán con eso. Mira, sí es verdad, la práctica de Nintendo en las presentaciones ha sido muy acotada con respecto a los anuncios PNG, pero... Digamos que se ha vuelto una tendencia en varias presentaciones, la hemos visto en más de una ocasión, inclusive este año. Pero por lo menos han sido menos, comparado con las que fueron el año pasado. Aparte que igual Nintendo se ha caracterizado por estar dosificando un poquito más las presentaciones del Direct, en el sentido de que muestra lo que va a estar sucediendo durante el trimestre, principalmente, y va dando avances de algunos de los títulos que van a estar presentándose durante el resto del año. Porque para los otros Direct tiene guardado muchos más anuncios y coloca, por lo menos, fechas más cercanas. Cuando ya sabe que el título está próximo a salir, decide hacer un Direct relacionado indicando que ya, esta es la fecha oficial. Como que no se comprometa tanto comparado con antes que los Direct, o derechamente, la importancia que tenía la E3, era muy distinta a la que es actualmente. O sea, esa fue una de las conclusiones que llegamos la semana pasada. Igual fue un punto de contención durante todo lo que fue la E3. Hay que entender que ya en el mundo en el que vivimos, ya la gente tiene noticias toda la semana, la E3 casi no es una celebración. En el sentido de que... Sí, es cierto, algunos reveals se guardan para estas grandes ferias. Incluso es posible entender que mucha gente, derechamente, ni siquiera pudo ver la gran parte de las presentaciones, porque lamentablemente, por naturaleza de la zona horaria, tenía que verla mucho después. Sí. Sí, pasó mucho. Bueno, el tema... Sí. Bueno, sigamos con los anuncios de Nintendo. Dale. Otro de los anuncios que se realizó, y que, aparte, para cerrar el ciclo de Zelda, mostraron un Game & Watch dedicado al 35 aniversario. Sí, efectivamente. Sí, en el cual justamente incluye algunos de los títulos... ¿Cómo se llama? Que está el The Lion of Zelda normal, está el Zelda 2, y creo que está el... El Link's Awakening. Si no me equivoco. Igual es algo distinto, y digamos que no sé si va a ser una tendencia relacionada de que justamente para el Game & Watch del Zelda se va a dedicar como a esta edición de aniversario a sacar uno de estos dispositivos dedicados. Entonces, igual, hace unos años tuvimos este, digamos, backlash, o digamos, cuál podría ser la palabra en español, pero tuvimos esta ofensiva de Nintendo hacia todo lo que tenía que ver con la emulación, con la promesa de que iban a empezar a tratar de lanzar los juegos o relanzar los juegos ellos mismos, digamos, y lo han hecho con la Nintendo y la SNES, la emulación que hay en la Switch, con algunos otros casos como este, que es este Game & Watch, y algunos remakes que han estado haciendo también. Pero, no sé, como que a pesar de eso, igual siento que faltan hartos juegos, faltan hartos títulos que realmente ahí como que la embarraron un poco con quitar la disponibilidad porque son juegos que ellos claramente no tienen la intención de sacar. Y están ahí perdidos, y no hay caso con cómo jugarlos de nuevo. Por suerte, sí, la Legend of Zelda es súper popular, así que está súper bien que saquen este tipo de cosas. Yo, la verdad es que no soy muy fan de los Game & Watch, pero de que está bonito, está bonito. Ah, es un hecho de que ya está agotado. Sí, definitivamente. La venta, la teléfono, ya está agotado. Incluso si tú genuinamente eres un fan, genuinamente sentías que esa cuestión era un punto importante, porque, no sé, jugaste lo uno y todo en un punto importante de tu vida. Ahora, solamente para obtener un objeto así, vas a tener que gastar que 500, 600, 700 dólares. No solamente porque lo venden a las empresas, sino porque probablemente lo vas a tener que comprarte a reventa. O sea, yo no siento genuinamente que eso sea una celebración de nada. Eso es solamente más monetización, como un servicio. Como lo demostra el Volver. O sea, que claro, es como que hay que hacer un esfuerzo muy grande de parte de las empresas como para hacerle la competencia a llegar y bajarte los ROMs en tu computadora y ponerte a jugarlo. Es como, ¿por qué habría de gastar 700 dólares versus bajarme los ROMs y ponerme a jugar ahora? Exacto. ¿Sabes? O sea, porque la única intención, o sea, es la única pérdida que... Bueno, hay todo un debate con el tema de la emulación y todo el asunto, pero, por ejemplo, consideremos que siempre existe la experiencia latinoamericana que acá, hasta muy tarde, dentro de los 2000, hubo apoyo oficial de parte de las compañías. Entonces, la única forma es que existía para poder experimentar mucho de lo que fue, por ejemplo, la generación de la SNES, de la Genesis e incluso hasta el PlayStation, más, incluso hasta la Trinca, era a través de la peretería, que no había en otra forma. Y sí, claro. Entonces, lo único que pierden, por ejemplo, compañías como Nintendo con que tú piratees y emules cosas como, no sé, Apple, Zelda, Super Mario World, que ellos no te lo pueden vender. Nada más. Exacto. Sí. Es como... No hay menos de un tema moral en piratear ese tipo de cosas, más como en temas de, por ejemplo, si ellos, ellos tienen todas las herramientas para localizar títulos antiguos, como hicieron, por ejemplo, el Famicom Detective Club, que se anunciaron hace un rato más atrás, ¿cachai? Y lo actualizaron. Eso es algo que ellos sí pueden hacer, pero eso para ellos implica dos cosas. Uno, invertir plata, ¿sabes? Invertir recursos. Para revivir eso. Igual se está dando harta obra. Se está dando harta obra que están localizando el juego. Sí, no, sí. Localizarlo y relanzar el juego, eso, yo creo que eso, por ejemplo, son cosas buenas. Cuando incluyeron en el Star Fox 2, Super Nintendo, era un selling point, pero era agradecido. O sea, nadie... Podrían haber vendido la Super Nintendo Mini sin eso y hubiera sido bacán. Sí, pero fue un plus bastante reactivo. Sí. Bueno. Correcto. Antes de continuar, Patty Balta nos dijo, ¿qué pasa si Nintendo hace lo mismo que con todos los celdas? Onda, sacar el juego nuevo en la actual consola, más la futura consola. Al menos yo pienso que puede que pase. Dentro de las especulaciones que tenía esta presentación de la E3 era que tenían la intención de mostrar la Switch Pro. Obviamente no pasó. Porque ya Nintendo de antemano había dicho que iba a presentar solamente software. Y es posible de que el título de Zelda que esté para dentro del próximo año tenga relación a un plano futuro de lanzarlo tanto para la Switch normal como esta futura Switch que en teoría existe, pero no se ha anunciado. Entonces está ese rumor. Igual es una variable a considerar, pero aún así considero que es más por pandemia que decidieron retrasarlo para que no tuvieran problemas con el desarrollo. Son capaces de lanzar ese nuevo Zelda en el nuevo sistema porque saben que la demanda por jugarlo es lo suficientemente alta para que la gente corra, se espera a comprarse la nueva Switch. Mira, por lo menos solamente un Zelda logró vender Switch. El primero. Logró vender mucho, así que... Y eso que estaba en la Wii U también. Sí, y eso que está en la Wii U. El Breath of the Wild. Si el nuevo Zelda está diseñado para el nuevo sistema, vamos a tener de nuevo lo mismo que pasó, por ejemplo, no solamente con el Zelda, sino que pasó, por ejemplo, con el Pokémon Zunimun. Zunimun, si bien es cierto, estaba disponible para la 3DS, la experiencia dejaba bastante que desear. Y solo en la 3DS nueva, la New 3DS, no tenía problemas de carga, no tenía problemas de slowdown, ¿cachai? No sé. Claro. Si tuvimos 3 pantallazos de las dos consolas, no había diferencia, pero... La nueva 3DS tenía mejoras de procesador, de versiones de hardware, ¿cachai? Claramente el proyecto había estado diseñado para ese equipo y para el otro salió como porque obviamente todavía hay una base de usuarios que tiene en ese equipo y vale la pena sacarlo para ellos. Que es precisamente lo mismo que pasó ahora en uno de los anuncios de la E3, ¿cachai? Que fue el hecho de que Ghostfall va a salir para la Play 4. ¿Cachai? Porque no hay gente de la Play... No hay suficientes usuarios en Play 5 para justificar ese juego. La única forma que tuvieron para salvarlo es sacarlo, portarlo para la Play 4. Claro. Claro. Sí, no. Igual hay un tema de... Ahora en este momento hay un tema de disponibilidad de consolas que no está permitiendo que la gente juegue en Play 5. Pero, mirá, ¿sabes qué? Esto paga como muy aparte. Es cierto que una de las grandes cosas que se perdieron desde la presentación de Nintendo, a pesar de que lo dejaron en claro cuando lo anunciaron, es precisamente eso. Es que... Mirá, estoy tomando agua. Sí, yo también tomé agüita. Sí. Es cierto, es cierto que había muchos rumores... Están todos estos rumores dando vueltas sobre la nueva... el nuevo sistema, el nuevo hardware y todo el asunto. Yo creo que Nintendo está siendo súper cuidadoso con el tema de presentar un nuevo sistema. Precisamente por todos los problemas de logística que han habido. Porque a Sony le ha jugado muy mal el hecho de tener una Play 5 en el mercado que nadie puede obtener. Sí, que está a precios exorbitantes, que hay problemas de logística. No solamente va a vender las consolas, sino que también va a hacerlas. Sí, y sabés que, entre paréntesis ahí, estuve leyendo en Twitter de que no es solamente un tema de Latinoamérica. Que parece que en Estados Unidos también hay un tema de falta de disponibilidad de la consola. No, 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 sí se volvió un artículo de lujo. ¿Cierto? ¿Cierto que este cambio generacional tiene que pasar ahora? Porque ya los juegos, por lo menos las consolas, son mucho más demandantes y tienen que empezar a ser desarrollados para la nueva. Sí, igual estamos en este periodo de transición que dura dos años, tres años. Que van a haber juegos que van a salir tanto en la consola actual como en su anteceso de horas. Pero, claro, estos problemas logísticos han hecho de que esa transición no sea tan pulcra como se esperaba. Y tengan que sí o sí depender de las generaciones anteriores. Por lo menos en Play, en Xbox, si bien ha habido problemas de disponibilidad de la X, la S se encuentra bastante disponible y mal no la ha ido. Creo que justamente el tema de la Game Pass se está atrayendo cada vez a más personas. Pero dejemos a discusión para después. Sigamos con los anuncios. Sí. Lo que fue el bombazo de Nintendo fue de que vuelve a la luz un proyecto que tenía muerto hace mucho tiempo, que es Metroid Dread. Samus vuelve a la acción en forma 2D. Y obviamente los anuncios del juego, que de por sí se ve bastante espectacular, es que viene con amigos. Y va a llegar para el mes de octubre. Hubo también... Sí, hubo también ahí un meme entre medio de que ya estaban sacando el Metroid 5 cuando todavía no sacan el 4. Pero son series distintas igual. Porque si no me equivoco, este es de la saga de los 2D. El último había sido Samus Returns, ¿no? Fusion. Fusion. Canónicamente, Fusion es el último. Sí, que fue hecho por Retro Studios. Los Prime son aparte. Sí, los Prime es un spin-off y es completamente aparte en la línea de tiempo que tiene. No nos metamos en una discusión de líneas de tiempo, porque bueno, de que de nuevo se está reviviendo. O sea, estamos teniendo el nuevo escenario. Vivimos también con el primer Metroid Prime. Tendo decidió sacar un Metroid D para aliviar la espera entre lo que salió del Metroid Prime. Igual estamos con la misma situación, porque en Metroid Prime en su momento era una apuesta súper arriesgada de parte de Nintendo, un cambio de mecánica súper brígida. Ahora, obviamente, la serie de Metroid Prime está súper probada y súper testeada. Pero la gente tiene mucha duda si el proyecto del 4 va a estar a la altura de la expectativa. Así que el que tengamos este Metroid 5, y el que aparte con toda la historia de por sí que tiene, que está cancelado de como las DS, que existía, que no existía, ¿cachai? Es un buen mensaje para mostrar que requisa nuestra muerte. Bueno, y obviamente a Nintendo no le echaron todos amigos, encima le echaron todos amigos el pack doble. Claro. Encima, después de la presentación, hicieron Treehouse, que fue todo el rato hablar del juego, digamos. Hicieron demo, y mostraron un montón del juego. Sí, es que se dedicaron, tal como se debería esperar de los eventos, que se haga la presentación del trailer. Y luego tengo un espacio dedicado para poder hablar del desarrollo de los juegos, y qué es lo que son las novedades, o qué es lo que va a presentar. Dedicaron unos 40 minutos, si mal no me equivoco, al Metroid 3. En el cual explicaron de qué será todo, mostraron que justamente sigue el desarrollo por parte del desarrollo original. Así que por lo menos tiene ese apoyo. Y lo saca a un estudio español. Ah. Lo saca... MercuryStream, ¿no? MercuryStream. Sí, que fueron los encargados de sacar el... ¿Cómo se llama? El... El Metroid 2 que salió para la 3DS. Sí, pues, Samus Returns. Sí, justamente ellos fueron los que hicieron el port. Y les fue tan bien que Sakamoto se puso... O la gente de Nintendo se puso en contacto con ellos. Encontraban de que el Metroid 5, en sus palabras, había dicho de que lamentablemente las consolas a las cuales estaba apuntando, no tenían como la potencia suficiente para lograr lo que ellos esperaban. Yo creo que, derechamente, no tenían como craneárselo para poder hacer el San Seri. Y por lo menos con MercuryStream para lograrlo, porque sentían de que ellos habían entendido la filosofía detrás de los Metroid. Claro. E igual, Sakamoto había dicho que esta, por lo menos... Sí, sí. Bastante interesante. De Borcí había dicho de que este iba a ser como el último juego dedicado por parte de Samus a los Metroid. Como que iba a cerrar ese ciclo. Ya. De Borcí no se sabe si esto significa de que va a seguir con otras líneas temporales, de que ella no va a tener esta criatura, o, derechamente, que va a intentar hacer un reboot al respecto, no se sabe. O, posiblemente, sea de relación a los Prime. Claro. Pueden ser las dos cosas. Pero, igual, es una sorpresa que se llevaron todos, porque... Lo que se destacó de esta presentación de Nintendo es que, salvo el de usted, Party no se había filtrado nada. Nada de lo que iban a anunciar. Sí, bueno, este fue bombazo, digamos. Sí. Y tal como dice con Metaru, esto posiblemente sea justamente para aliviar la tensión del Prime 4. Bueno, otro de los juegos que se estuvo presentando... Ah, vuelvo acá porque estoy brillando la pauta. Se presentó el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate, que es Kazuya, que es de Tekken. Sí. Y llegará el 28 de junio, así que posiblemente dentro de esta semana se anuncie un direct dedicado a hablar del... Está anunciado para el 26. Sí. Del personaje. Justamente. También se anuncie... Me parece muy curioso este anuncio porque... Porque ya, o sea, ¿cuántos DLCs habían anunciado para este Smash? ¿Como 10? Sí, este es el noveno. ¿El noveno? Sí. De esos 10, ya hay bastante... Bueno, está, digamos, Terry y está Kazuya ahora que son de, digamos, bastiones de los juegos de pelea. Claro. De los juegos de pelea más adicionales, por decirlo de alguna forma. Entonces me parece muy interesante y muy arriesgado porque siempre ha estado esa brecha como entre los jugadores de juegos de pelea. Así, Truly Maluli, Mortal Kombat, Street Fighter... Como le llamen, digamos, y Smash. Que es como que Smash no entra en la categoría. Bueno, los dejamos entrar en la Evo, pero como que igual no son parte como de la mesa. No se puede sentar con nosotros. ¿Cachai? Y entonces me parece arriesgada esta movida de Nintendo de meter tantos personajes de juegos de pelea más tradicionales. Puede ser, pero también considero de que los DLC están relacionados con hacer homenaje a franquicias importantes y que han significado algo en la industria de los videojuegos. Y claro, siendo un juego de peleas, hacer este tipo de homenaje a otro personaje de un título emblemático se hacía necesario. Sí, totalmente. Claro, porque como que tratan de englobar diversos personajes de diversas franquicias lo más posible, pero sabemos que en algún momento Smash va a terminar. Así que, que haya entrado, es bastante buen homenaje al respecto a uno de los títulos que fue pionero y que sembró como el bastión de cómo deberían ser las peleas 3D. Sería algo de Virtual Fighter ahí y ya está listo. Sí, otra bastión. Bueno, sigamos. También se mostró Mario Party Superstars. Este nuevo título que tendrá los 100 minijuegos de anteriores entregas. Es un nuevo juego. Se hubiera esperado que fuera un DLC del actual Mario Party. Pero bueno. Me dejó muy confundido. Dije, ¿por qué? Sí, igual. Es como que fue lo más extraño de la presentación. De hecho, yo lo vi y dije, este es el juego que ya estaba en la Switch. ¿Por qué lo hicieron un juego aparte? Es como un DLC nuevo. No, es un nuevo juego. Y es como, ¿por qué? Si lo ha tratado bien, no está tan viejo. O sea... No, y considerando que para el juego anterior, la actualización que sacaron fue justamente la conectividad a internet. Para que se pudiera jugar en línea. Verdad que no tenía... Sí, de hecho nosotros compramos la Switch con el Mario Party. Bueno. Yo lo único que sé es que no me sentían absolutamente en la primera parte. Porque partía, lo primero que decía el juego es que venía con cinco mapas. Bueno, cinco. Sí, que son de la versión de Nintendo 64. Inmediatamente dije, no, esta hueá ya ha sido muerta. Que con cinco mapas, hueá... Sí, no, de hecho... Si yo siento que si hubiera sido un DLC, hubiera sido un bombazo. Hubiera sido así... La mejor movida del universo. Porque claro, tenía el factor retro, tenía el factor nostalgia, pero... El hecho de que parezca un DLC ya es bastante... Ya es poco para que sea un juego nuevo. ¿Cachai? A mí, sinceramente, me parece que Mario Party debería ser el nuevo Smash. Y estará como tomar eventos de la historia de Nintendo e integrarlo en este modo Party. Porque no hay compromisos más grandes, en realidad. No veo todavía por qué no pueden hacer eso. Es como el Mario Kart, también. Mario Kart, ¿cachai? Inkling. Inkling, Link. Zelda, Link, Samus, ¿cachai? Como esas cosas. Sí, yo... Esto haría un paquete más atractivo, pero es porque a nivel de juego, ¿cachai? Como a nivel de rejugabilidad, te prometo que Mario Party, tú lo jugabas una semana, nosotros pudiendo jugar en línea y chao, se muere. Y nada más. Sí. Mira, yo digo de que un giro interesante y posiblemente Nintendo podría estar evaluando, es derechamente sacarlo para celulares, tal como el Mario Kart Tour. Porque Mario Kart Tour le ha ido súper bien a nivel de venta. Aparte, es un juego gratuito, pero con el tema de las microtransacciones se ha hecho bastante popular y yo creo que es una de las franquicias más rentables para Nintendo en estos momentos a nivel de móviles. Entonces, si sigue la misma tendencia, posiblemente estos juegos que son más de jugar en línea y demás, se trasladen al mercado móvil y así lo tengan como servicio solamente. ¿Qué sabéis lo que pasa? Yo creo que el concepto de juego de Party ha cambiado drásticamente ya en los últimos años. Que con Fallout Guys, ¿cachai? El concepto de Party se da en que tú juegues con gente. Meterte en el juego y salirte del juego, ¿cachai? Y compartir. Este juego como que Mario Kart necesariamente te llama a tener más personas jugando contigo porque jugar con la computadora es fome, ¿cachai? Y la rejugabilidad es súper nula porque no hay realmente, en el Mario Kart no hay un factor común. No le podéis pedir nostalgia a gente que está jugando Switch, que probablemente va a ser el target de esta hueá, que tiene cuánto, 12, 15 años. Que tenga nostalgia por niveles del Mario 64. Yo te prometo que nadie tiene nostalgia por los Mario Kart de 64, más allá del chiste de que no sé, que te pelás la mano y chao. Mamá. Es que por eso, al inicio, cuando era el 64, a la época de Gamecube, sí, era novedoso y llamaba justamente a este tipo de interacciones. Pero ahora tenemos multijugadores que no se juegan de 4, se juegan de 8, 16, de 60, de más de 100. Entonces, los conceptos van cambiando. Por lo menos, siento que este título hubiera sido un DLC, derechamente. Pero aparte que hicieron recuperar lo que hicieron en la 3DS. Como que están recuperando los últimos títulos que quedaron en la cola de la consola. Porque había salido un Superstars para la 3DS. Bueno, de los creadores de esto pudo ser un tweet, esto pudo ser un DLC. Sí. Eso es un poco la conclusión. Hablando de franquicias recuperadas, también se anunció dentro de la presentación de que va a estar disponible el remake de Advance Wars 1 y 2. Que se va a llamar Reboot Camp. Justamente va a ser el remake de las dos entregas de este juego que salió para la Game Boy Advance. Y la renovación gráfica viene muy cargada a mantener un poco la estética de lo que fue el juego. Pero mezclas entre anime y 3D. Se ve raro. Pero a mí me gusta por lo menos cómo están los personajes principales. Obviamente es un guiño bastante esperado por los fanáticos de la franquicia. Quienes esperaban año a año por lo menos tener algún anuncio relacionado. Porque aparte habían pasado casi 20 años desde que habían salido el primer título. Si no, no quiero porque ya habían pasado 20. Y en mi caso me alegra bastante de que el título vuelva a estar disponible. Siento que hubo como mini revival de juegos tácticos. Incluyendo este, el Metal Slug Tactics y el Age of Empires 4. Como que hubo un mini revival de este tipo de juegos. Está muy entretenido porque a mí me encanta. Sí, ¿tú tuviste la oportunidad de jugarlo, Tenekan? No, el Advance Wars no. Pero la verdad es que lo abrí un par de veces en el emulador, obviamente. Y igual es entretenido. Me hubiera gustado jugarlo más. Sí, yo justamente tuve la oportunidad de jugarlo. No en la canzola original. Sino que en la canzola PC. Y jugué el 1. Lo jugaba bastante. Y es un RTS bastante entretenido y simple. Justamente una de las características que tiene. Así que qué bueno que vuelva la franquicia. Verdaderamente siento de que era una de esas franquicias que se habían perdido dentro de los móviles. Y que podría estar disponible. Así que va a estar disponible el 3 de diciembre. Si no me equivoco. A ver. La tengo en la pauta. Tengo que cambiar la escena. Va a salir el 3 de diciembre. Sí, para Nintendo Switch. Y otra de las novedades es que se mostró un WarioWare. Get it together. Sí. Sí. Eso se había harto más entretenido. Sí. Otro de los títulos que se habían perdido verdaderamente. Esperamos que sean mejor que el último título que salió en la Wii U. ¿De igual es que salió en la Wii U? Sí. Sí salió un Wario, pero estuvo muy pobre de los contenidos. Como que lo sacaron muy a la rápida. Entonces fue muy virada web. Ya. Porque hay un Wario de Wii U que a mí me encanta. Más que nada porque es como un juego de carrete. No como es el Star Wars. Si no me equivoco es el que tiene Pictionary, ¿no? ¿Tiene como Pictionary? No, Carlos. Si era ese o si era el de la Wii. Pero sí. Este nuevo título, aparte de que vas a poder jugar con varios títulos. O sea, varios minijuegos clásicos y remasterizados. Y obviamente algunos nuevos. Tiene la particularidad de que vas a poder jugar de a dos personas. Y vas a tener que hacer algunos retos en sincronía. Eso encontré un giro bastante interesante. Oye, el estilo de arte como que me recuerda a algo. WarioWare, a ver. Es que como que me recuerda a otras franquicias de juegos también el estilo de arte. No sé. No sé si hay el Metalukacha y los desarrolladores o algo. Que el tipo de arte del WarioWare como que me recuerda a otras franquicias. Pero no acuerdo igual. También tiene como un... WarioWare, sí. Tiene como un poco de... ¿Cómo que se llama esta cuestión? Danganronpa. No, pero es otra cosa. Pero también. Como que tiene un toque parecido. No sé, la verdad no sabría decir. Pero a mí me llama mucho la atención de que Nintendo no haya decidido como... O sea, ahora me hace más sentido. Ahora que lo pongo un poquito más detenido. En asociado al Game Builder. Lo sacaron ahora para hacer juegos dentro de la suite. Oye, sí. En Wario. Sí, le ha ido muy bien al Game Builder. Yo sentía que iba a ser un juego muy nicho. Yo espero obtenerlo pronto porque justamente estaba dentro de lo esperado. Pero en Japón ha sido una explosión y han visto varios títulos interesantes. Y más desarrolladores importantes han empezado a sacar sus propios prototipos. A ver si para saber qué pueden hacer en la consola. Me gusta ese tipo de juego. Sí, inclusive se ha visto a Sakura. Ahí ya ha sacado algunos prototipos de algunos títulos. Para ver en poco tiempo qué lo puede estar haciendo. Ese hombre no duerme, ¿eh? Impresionante. Sí. Otra de las novedades presentadas. Es que va a llegar Super Monkey Ball. Se había filtrado este. Justamente por Shunter Party. Y va a estar disponible el 5 de octubre de 2021. Bajo el nombre Banana Manía. Sí, por eso es lo que veníamos hablando de la localización de juegos. Por esto también es parte de ese movimiento y es muy bacán. A mí me gusta mucho. Siento que ese tipo de juegos sobre todo son súper de nicho. Pero como son tan... Son como de fácil entrada. Entonces siento que con un poquito de esfuerzo. Como que siento que a la gente de este lado del mundo le puede gustar. ¿Cachai? Como tipo Puyo Puyo y ese tipo de juegos. Sí. Se mostró que va a llegar Life is Strange Remastered Collection para Nintendo Switch. Va a estar disponible el 10 de septiembre. También se mostró Marvel's Guardians of the Galaxy. Que va a llegar también a Nintendo Switch el 26 de octubre. Se mostró Dragon Ball Z Kakarot. Que va a llegar a Nintendo Switch también el 24 de septiembre. Mostraron un poquito más del Mario World Super Rush. Que ya se encuentra disponible. Y mostraron material del Chim Megami Tensei 5. Que va a llegar oficialmente el 12 de noviembre del 2021. Va a ser un título exclusivo de la Nintendo Switch. Estuvimos hablando un poco hace unos capítulos del Chim Megami Tensei. Y bueno, este se ve increíble. La verdad es que se ve increíble. Oye, sí. Muy buena presentación del juego. Mostrando las mecánicas. Mostrando un poco de cómo se va a tratar la historia. Y lo mejor de todo es que no fue largo. Mostró bastante contenido y no fue largo. No, fue justito. Sí, fue justito. Fue bien apropiado. Sí, como que supo manejar el ritmo de cómo presentar el título y dejarlo expectante. A mí me preocupa mucho que el juego se parece a personas así. Pero es que bueno, es como el sello ya a esta altura. La gente que no conoce que Chim Megami Tensei existe empieza a decir. Oye, pero este juego se parece mucho a personas así. Es hecho por la misma gente. La misma gente. Sí. Pero bueno, igual hay talera. Hay juegos japo que tienen ese estilo. Más allá de que se parezca con el personaje. Como que hay varios juegos que tienen ese estilo medio ahí. Como... ¿Cómo decirlo? Como 3D. Incluso el Dragon Ball Z Kakarot. ¿Cachai que es como que es como casi un 3D? Un 3D o... 3D, 2D. No sé. Es como difícil explicarlo. Pero es como muy japo. Claro. Sí. Bastante interesante. Y qué bueno que ya tengamos fecha finalmente. Y otra de los títulos que se mostró es Project Zero. Mayden of the Blackwater. Es un port que se sacó de la Wii U. Que se rescató justamente. Y dentro de las novedades van a incluir algunos modos adicionales. Como modo foto, atuendos y otras características adicionales. Que no lo mencionaron dentro del streaming. Y también se encuentra disponible Strange, Bright Grade, Cooperativo 4. Que tendrán que afectarse a hordas de demonios con temática fantástica. Eso en resumen fue la presentación de la Nintendo. De por sí, duró como 40 minutos. Y tal como habíamos mencionado. Comparado con otras presentaciones de Nintendo. Estuvo bastante cargada a novedades respecto al año. Más algún avance para el próximo año. Pero es muy posible que otros títulos que dijeron que se habían quedado guardados. Van a estar anunciándolos para el mes de septiembre. Sistema de octubre que se va a realizar el otro directo. Porque al final hace uno por cada trimestre. Claro. ¿Qué te pareció la presentación? Pasamos un poco a hablar de la presentación. Mira, yo creo que en general Nintendo estuvo bastante más fuerte que la competencia. Tal como vimos la semana pasada. Como que lo único que rescatamos más de las demás presentaciones. Fue la presentación de juegos indie. Que me parece que fue lo más interesante. Y junto con eso yo creo que Nintendo estuvo bastante bien. Lo que pasa es que Nintendo tiene cartas súper súper fuertes. O sea, con solo sacar algo en Super Smash Bros. Es como que Nintendo ya gana. Entonces como que es difícil hacerle la competencia en ese sentido. Pero más allá de eso. El Metroid me parece que fue un súper buen anuncio. Si bien, como lo dice Metaru. Es casi como una maniobra para amainar un poco la espera del otro Metroid. Del Prime 4. Igual me parece que se ve súper interesante el juego. Está súper bien hecho. Se ve súper entretenido además. Y entre otras cosas. Bueno, a mí me gustan harto los Wario. Dentro de todo. Donde menos me gustó Nintendo fue lo de Mario Party. Que ya lo conversamos harto igual. Y lo de Shin Megami Tensei también me parece bastante interesante. Así que, rayaba la suma. Me parece que Nintendo fue de lo mejorcito el E3. ¿Metaru? No creo que Nintendo haya ganado la E3. Menos que literalmente... Mira. Es que como decirlo sin sonar pesado. En el fondo. Si tú genuinamente estás esperando ver lo que Nintendo iba a presentar. Te gusta Nintendo. Y querés que Nintendo te dijera algo. Obvio que Nintendo te va a ganar. Obvio que lo que sea que te diera. Podría haber subido a Miyamoto en el escenario. Y haberse tirado así un peo. Pero todo el mundo. ¡Oh! ¡Fue abajo! ¡Felicidades! Ya, excelente. Pero... Lo mismo que yo siempre digo. La E3 es una piscina súper grande. Que apunta a toda la gente. Tiene una visión general de cosas que proyecto. Y que algo agarre tu visión. Yo decía. Los juegos indie. Creo que ha sido una marca muy potente. De que los que genuinamente te entregan una opción. Si estás enojado porque de nuevo vamos a hablar de Halo. Si estás enojado porque de nuevo vamos a hablar de Battlefield. Si estás enojado porque de nuevo... Bueno, o sea. La gente que está enojada viendo la E3. La misma gente que se pone en frente de una tele. A enojarse porque, no sé. Por un partido de fútbol está yendo mal. ¿Cachai? Pero... En el fondo. Yo creo que... Más que ganar o perder. Yo creo que lo que en realidad... Disfruta de la E3. Es quedarte con esa sensación de... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cachai? Eso. Yo creo que ahí es donde... De hecho, consideramos por un momento que... Lo que más ofende de la E3. Son las reacciones de la gente. La gente se pone... A ver las reacciones de su... No sé. De su youtuber o influencer favoritos. ¿Cachai? Y es donde obtienen realmente cosas... De provecho de la E3. Cuando la gente hace compilaciones de todos los desastres que pasaron. De que todavía no hayan salido. Ya pasaron la semana. Pero... No sé. Yo siento como que ya no estoy desconectado de la E3. O sea. Yo veo... Yo personalmente justo he conversado con otra gente. Y le decía. Mira. A este punto. Yo estoy contento de que los proyectos... De amigos y colegas. Salgan en la E3. Ver proyectos finalizados. Y que la gente reaccione. Y que los descubra. Y que... Esas cosas para mí me parecen como bacanes. Eso es lo que yo rescato. Pero por supuesto. O sea. Claro. Si hay algo de la E3 que a mí me encantó. Me gustó. Escuchas. Sí. A mí me gusta. Aló. Estoy contento de que finalmente tuvimos información. Yo estoy considerando. Realmente que a lo mejor. Un buen momento va a jugar Battlefield. Porque... Esa sensación de como meterse a jugar. Después de la pega. Y puro hueleando. Y bacán. Y todo el asunto. Y no estar como preocupado de que no sé. José Martínez González 2004. Va a matarme 50 veces. Y que el huele en un cabrón chico. Que pasa 50 horas sentado frente a empezar jugando. Y eso es lo que al final yo rescato. Esos son los dos títulos que quizás. Yo quizás de antes ya tenía expectativa. Y me satisfacieron mis días. Y voy con todo. Ya. Oye. Dejame una preguntita. Indicando que si. Fue Nintendo la mejor presentación de 3 2021. Mira. A decir verdad. Independiente de la postura que tenga cada uno. Diciendo de que. Tú vas a apoyar siempre a la consola. Que tú tengas. Y si eres un jugador de verdad. Apoyas a todos. Porque así todos ganamos. Pero siento de que. Al final la E3. Si bien perdió mucho protagonismo. Con respecto a la pandemia. Y ha evolucionado todo. Para la gente. Cree que es un torneo. Donde las compañías. Se tiran a la cara. Los juegos que tienen. Para decir. Que él. Que él la tiene más grande. Que él tiene los más grandes títulos. Y es lo que siempre nos ha vendido. Porque al final la E3. Era una experiencia. Que se daba una vez al año. Casi como. El Western Mania. O el Super Bowl. Litigando. De que es. El Magnum. Pero a la larga. Eso fue. Actualmente. Ya no están así. Las compañías. Cada uno manejan sus ritmos. Indicando que es lo que pueden estar mostrando. Que es lo que tienen disponible. Y ya no dependen tanto. De la escena de la E3. Por eso es que todavía tenemos. Este es un periodo de transición. En el cual digitalmente. La empresa. De por sí. La E3. Como evento. Para el público. No tiene tanto rotativo. Como lo que pueden presentar las compañías. Distinto es. A nivel de empresas. Que la E3. Sigue siendo un foco importante. Para realizar negocios. Es una arista. En la cual. Esa invierte. Mucha plata. Y yo siento que. Por lo menos experiencia. Diciendo de que. Es un lugar presencial. Para justamente. La prensa. Y los medios. Y la misma empresa. Tengan como su espacio. Para poder reunirse. Va a seguir existiendo. Pero tal como ha sido la tónica. De estar. Haciendo presentaciones. Haciendo reels. Para el público. Siento de que. Esa. Imagen. Ya no depende. Tanto. De la misma. M3. Sino que. De las mismas compañías. Ya los mismos. Indie han demostrado. De que. El formato. Que. De por si. Impuso Nintendo. Es como la tónica. De lo que esperan. La gente. Para poder. Estar atento. A las presentaciones. Y los. Las mismas compañías. Independientes. Las mismas presentaciones. Indies. Por ejemplo. El. Guerrilla Collective. El. Holson. El mismo. Future Game Show. Han mostrado. Que. Pueden ir mostrando. Títulos. Y pueden ir. Hablando con desarrolladores. En un formato. Que les queda cómodo. Para ir acordando. Para ir. En el fondo. Mantener. El. Expectante. Al público. Y no depender. Tanto. De la escena. En E3. Claro. Mira. Una cosa. Que me llamó. Mucho la atención. De este año. Fue que. Una de las. No sé. Me parece. Que. Todo. Todo. Este enredo. Que hubo. Entre lo que era. Summer Game Show. Versus. Un poco. Versus. Énfasis. Versus. E3. Porque. Yo por lo menos. Sentí que hubo. Como una especie. De rivalidad. Así como decía. Es que nosotros. Vamos a tener. Mejores anuncios. No. Es que nosotros. Vamos a tener. Mejores anuncios. Fue un poco extraño. Porque. Partió. Antes de la 3. Incluso. Summer Game Show. Con un. Bombazo. Que fue. Elden Ring. Sí. Yo creo que fue. De los mejores anuncios. De. De toda la 3. Y fue el primer día. Digamos. Fue antes. Incluso. De que la cuestión empezara. Eso como que hizo. Que todo el resto. Pasara un poco. Como por debajo. De la alfombra. Digamos. Hasta que. Llegó. No sé. Algunos. Títulos. En específico. Que hubo. Entre medio. Pero. No sé. Siento. Siento que eso. Fue lo que. Hizo que todo. Bajara un poco. Más allá. De que. Obviamente. Ya la 3. No es lo mismo. Y los anuncios. Lo hacen las empresas. Cada uno por su lado. Claro. Es que el. Bueno. Hubo. Dale. Termino. Dale. Yo. Iba a hacer. Como la. La acotación. De que. Hubo algunas empresas. Que casi como que no hicieron anuncios. Ni siquiera. Como que. Fue como. Hola. Si. Tenemos esto. Y. Dijimos que íbamos a mostrar esto. Y. Listo. Chao. A la casa. A pesar de que yo creo. Yo creo. Una cosa que escuché. Mucho. En algunas de esas empresas. Que hicieron eso. Una en particular. Es que. Si. El tema es. Para qué gastan la plata. En tener el espacio. Si no lo voy a usar. Eso es un poco como la. La cosa. Pero. Para qué se va a meter uno. En lo que. En lo que gasta la empresa. Su plata. Al final. Uno no tiene por qué tocar ahí. No. No tiene por qué criticar. Si ellos quisieron hacer. Esa gastada de plata. Para mostrar cosas que ya. Todo el mundo sabe que tienen. Es como bueno. Cosa de ellos. ¿Cachai? Es que igual. Esas actividades que hicieron compañías. Por ejemplo. Take 2. Que hizo un foro. Se da mucho en el espacio de la E3. Pero no como stand. Entonces tú en tu stand. Haces lo que tú quieras. Exactamente. Presenta juegos. Y haces actividades. Y bueno. Es tu responsabilidad. Pero la E3 es una vitrina para muchas cosas. Pero en este espacio de E3. Que era limitado para mostrarse. Uno esperaba. Como fanático. Como ha sido un poco la tónica. De cómo se han vendido las presentaciones de E3. Que estas son para mostrar algo al público. Mostrar algo de lo que están trabajando. Y no darse espacios para solamente discutir. Lo que oye. Vamos a mostrar estas cosas. Y será. No tener ninguna novedad. Como que no te venden el show. Pero es porque. Derechamente. Muchas de las presentaciones. Que eran importantes. Muchos años nos vendieron. Que tenía que hacer un show. Y Nintendo entendió. De que si iba a manejarse de esa forma. No iba a salir ganando. Y por lo tanto decidió. Darse un paso al costado. Y partir con sus directs. O cual también. Fue como un eslabón. Para. Justamente definir. Cómo se deben realizar presentaciones virtuales. Que son contextos completamente distintos. A una presentación física. Microsoft le costó mucho tiempo entenderlo. Probó con diversos formatos. Y al final llegó al formato de Nintendo. Como que al final. Es el espacio de que tú. Tienes que tener un espacio dedicado. Para presentar juegos. Y otro espacio dedicado. Para hablar extendido sobre ellos. Y es lo que pasó durante la misma semana. Que el día jueves. Xbox realizó su presentación extendida. Donde en cuatro horas. Estuvo hablando de los juegos que va a tener disponible. Y le dio un espacio de 20 minutos a cada uno. Para que pudieran mostrar. Y entregar más detalles. Sony por su parte. Bueno. Este año no estuvo. Pero si va a estar presente. En el Summer of Games. Porque derechamente Summer of Games. Es un espacio. Que va a durar todo el verano. Estadounidense. Entiéndose. Todo nuestro invierno. Que va a durar hasta agosto. Y va a realizar un State of Play. Dentro de la siguiente semana. Si no me equivoco. Dice. Podría tener su propio State of Play. El 8 de julio de 2021. Ah ya. Y en donde obviamente va a presentar los juegos. Que va a estar disponible el próximo. Dentro de este año y del próximo. Es que un poco a eso me refiero. O sea. Sony tomó la decisión de. No estar en Letras. De no gastar esa plata. Precisamente porque probablemente. No tenía nada para mostrar. Y fue como ok. Juntemos las cosas. Para el State of Play. Y por eso me parece raro. Que otras empresas. Hayan tomado la decisión. De sumarse a Letras. Sin tener nada que mostrar. Es como eso. Un poco. La rareza. Igual. Hay bastantes puntos discutibles. Uno de ellos. Por ejemplo. Es Capcom. Capcom. Yo siento. Que tenía muchas cosas. Que para anunciarse. Pero decidió. Pasar. A ser un poquito. Más conservador. Por el tema de la filtración. Que tuvo hace unos meses atrás. En el cual. Salió. Mucha data de la compañía. Que posiblemente. Por temas. De privacidad. Se hayan visto postergadas. O que derechamente. No estaba dentro de los planes. Estaba solamente en un plan de discusión. Y por lo mismo ya. O se cancela el proyecto. O se diera en otra. Así que. Están un poquito. Reservado al respecto. Y se entiende bastante. Y por lo mismo. Decidieron jugar. A la segura. Diciendo. Esto es lo que va a mostrar. Nada más. Y son cosas. Que ya estaban anunciadas. Hace mucho tiempo. Y que están. Y ya están disponibles. Quizá. Por ejemplo. Lo de Capcom. La única novedad. Que habían anunciado. Que también. Se había sido. Un poco filtrada. Y que están trabajando. En DLC. Para el Resident Evil 8 Village. Y que. Derechamente. Van a estar. Generándose más. Gracias a que el juego. Tuvo un éxito de venta. Pero. Lamentablemente. Lamentablemente. Como se vendió Capcom. Con el respeto. Fue como un slide. Diciendo. Estamos trabajando. Gracias. Sí. Pero. Como que la gente. Esperaba de que. Ese mismo. Ese mismo anuncio. Pero. Sí. Esperaba ese mismo anuncio. Pero más pomposo. Claro. Es como. Pantella negra. Así como. Oye. No fue bien. No fue bien. No teníamos idea. Que no iba a ir bien. Así que. Seguimos trabajando en el juego. Bacán. Chao. Como decía. El mal me. Pongame el uno. Pongame el uno. Pongame el otro. Sí. Pero bueno. Pero. Insisto. Hay casos. Por ejemplo. El de Capcom. Que hicieron una presentación. Y que habían dicho lo que iban a mostrar. Así que. No tengo. Mi crítica es. La forma. Pero en el fondo. Está bien. Como se había hecho. Escobrenix. Por ejemplo. Que. Hubieron cosas que presentaron. Que estaba dentro del esperado. Pero habían cosas que habían anunciado anteriormente. Con otro trailer. Por ejemplo. El remake del Dragon Quest. Que hubieran aprovechado la misma E3. Para mostrar. No solamente el trailer. Sino que un poquito más. Y. No se la jugaron con ese tipo de cartas. El anuncio. De hecho. De los. De los remake pixel. De los primeros seis. También fue un. Un anuncio punto PNG. Sí. Fue como. Hola. Sí. Estamos haciendo esto. Pero no tenemos nada específicamente para mostrar. Así que. Qué sé yo. Claro. Y. Y. Por eso. Y. Tuvo esa tónica. De que. Había muchos anuncios. Que mostraron como la nada. Y hablaron como 15 a 20 minutos del. Guardianes de la Galaxia. Sí. De hecho. Mucha gente. Mucha. Mucha gente alegó que era como. Marvel. Marvel Enix. Porque. Fue. El. El. ¿Cómo que se llama? Fue el Guardianes de la Galaxia. Como 25 minutos. Y después anunciaron la. La expansión del. De la Avengers. Y después hablaron de Final Fantasy. Como 10 minutos. Chao. Claro. Nada más. Y. Hubieron presentaciones horribles. Por ejemplo. La presentación de. La de Namco. La de Namco. No fue un chiste. La de Namco. Estuvo la de Gearbox. Que también fue un chiste. Que aparte de mostrar. Cosas conocidas. Hubo mucho cringe. Y. Hablamos de la de Gearbox. No se habla de Gearbox. No hablemos de la de Gearbox. La de Bandai Namco. Duró 6 minutos. ¿En serio? Sí. Y eso es que. O sea. Yo no la vi. Que mostraron. Pues 6 minutos. ¿Qué hicieron? Mucha gente tenía fe en Namco. Precisamente porque decían. Van a hacer un juego nuevo de anime. O algo. El Dragon Ball FighterZ 2. O algo. Y hicieron 6 minutos. De hablar de estos juegos. De los de historia. Digamos. Como el Until Dawn. Viste que está el Until Dawn. El Men of Medan. Después el último. No me acuerdo como se llama. Y ahora van a sacar otro. Y hablaron 6 minutos de eso. Y se fueron a acostar. Fue. Fue. Fue realmente. Extraño. Así que. The Dark Pictures Anthology. House of Ashes. Eso mismo. House of Ashes. Sí. Y más encima fue como. No fue. No fue como un trailer. Tampoco fue como mostrar gameplay. Fue como que. Fue conversación con los desarrolladores. De sí. Estamos muy orgullosos del juego que estamos haciendo. Nos está quedando bacán. Esperamos que a la gente le guste. Y chao. Y se fueron a acostar. Sí. Eso. Eso fue el resumen. Ahí dijeron por ahí. Profe. No lo hicimos. Disculpe. Ese ni siquiera fue el uno. Yo creo que. Yo creo que era un video. Un video que tenían preparado para subir a YouTube. Así como al canal de YouTube de Making Of. Y fue como. Ah. No tenemos nada para mostrar. Ya pongamos a web. Chao. Sí. ¿Sabes qué? Una cuestión de. Especialmente en línea de lo que estaba hablando. Que creo que pasó súper piola. Todos los anuncios. Habían tantas conferencias. Habían tantos anuncios. Que muchos juegos. Realmente quedaron fuera de. Se cae. Sí. Había pasado cambio de escena. Solidaridad. Solidaridad también. Metano Bliss. Te falta tu pato. No. Si tú te caes. No. Yo corto. No. Ya. Ya. Pero mire. Lo que pasó es que se pasó muy piola. Muy piola. Hubo un anuncio para la secuela de River City Girls. Sí. Ah, verdad. Parte de WayForward. Sí. Que se mostró en la presentación de Unlimited Run. ¿Cachai? En Unlimited Run también sacaron un anuncio. Que van a hacer un relacimiento de. Blumbers Don't Wear Ties. Sí. Es uno de esos juegos de. Posting que se ven como estas consolas de mierda. Que nadie cacha. Pero que si hay visto suficiente YouTube. La hay cachado. Por alguna razón. Entonces. Hay solamente las conferencias grandes. Obviamente nadie va a perder todas las cosas chicas. Que a lo mejor. Sí podrían haberte gustado. ¿Cachai? Como. No sé. Los cinco o seis o siete juegos basados en Stalker. Que se anunciaron. Incluyendo Stalker 2. ¿Cachai? ¿Cachai? Esto se. Y los cinco o seis juegos basados en. En No Man's Sky también. Que se anunciaron. También. ¿Cachai? O sea. Por ejemplo. Lo. Termina. La gente está. Quizás. Probablemente. No sé si muy enojada con Bandai Namco. Pero sí decepcionada. Esperando que se anunciara. Fighter Z2. Pero eso es el tipo de cosas que Bandai Namco anuncia. En la Evo. ¿Cachai? Sí. Exactamente. ¿Por qué iban a anunciar en la E3? ¿Por qué? Pienso que Capcom puso todo un segmento sobre el E3. Para demostrar a la gente. La gente se enojó. Entonces. ¿Qué es el tema? ¿Cachai? Entonces. Sí. La E3. De nuevo. La E3. Es una vitrina súper amplia. Hay un público súper amplio. Está en todos los ojos puestos. Y todo el asunto. Pero también hay presentaciones súper específicas. ¿Cachai? Como la. Hay instancias súper específicas. Como por ejemplo. La Evo. ¿Cachai? Que pueden tener sus propios reveals. Bueno. Cuando nosotros subimos sobre Strife. Fue en la Evo. Claro. ¿Cachai? Claro. Cuando nosotros subimos. Por ejemplo. De. De los nuevos lanzamientos. Este. Street Fighter V. Han sido durante los eventos. De la Capcom World Tour. Sí. Entonces no hay necesidad. De estar preocupado de la E3. La E3 es como. La E3. No es la copa del mundo. La E3. Es solamente uno de muchos eventos que se dan en el año. De hecho. El. E2 Play. Que se viene ahora. ¿Cachai? Va a ser su propio evento. Donde PlayStation va a darle enfoque. Explicemente. La. Solita. Estábamos claro que está. Enfocado exclusivamente a su consola. Y demostrarle a la gente que su consola de juego. Darle. Inyectarle contenido. Va 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 va. Sí. No hay aparte. Se lo extraña ahí. Sí. Aparte que igual se viene otro evento importante. Como la Gamescom. Y la Toki Game Show. Y la Toki Game Show muestra varias cosas. Aparte de la Toki Game Show. Ahí está la. La otra. Otro show también. Que va a ser también de puro streaming. Que es la NXS. ¿Cachai? Claro. Está enfocada específicamente al mercado japonés. Hacia el mundo. Y ahora tiene un subtil. Que ahora tiene subtil. Pero tú solo tenés que estar adivinando. Que probablemente muchas de las cosas. Que nosotros a lo mejor. Joven chileno. Que tienes entre 18 y 25 años. Y que estás interesado en ese juego japonés. Que nadie más cacha. Pero tú cachai. Que lo viste en Twitter una vez. Y te enamoraste el tiro. Probablemente lo voy a ver ahí. No en la 3. Así que. Sí. Yo lo único que estoy decepcionado. De que EA. No no sé si va a venir el FIFA 2022. Igual me parece decepcionante. Peor E3. Terrible. Sí. Pero eso es porque EA va a hacer su presentación en julio. De hecho. ¿Qué rubores hay de que va a aparecer en esa presentación de julio? En Madden. No. No. Un nuevo Dead Space. Wow. Ah. Pero. Pero no se sabe. Está. Más o menos rumbo. ¿Qué puede ser un nuevo Dead Space? Final. Porque obviamente EA. Estuvo muerto. Pero sí puede que sea un. Hay más posibilidades de que más que una secuela sea una remasterización del primero. Dale. Va a ser maravilloso porque el 3 valió soberanas cornetas. Perdonando la expresión. No lo jueguen. Es asqueroso. Oye. Cerremos el tema E3. Indicando dentro de toda esta semana que fue caótica y demás es. ¿Cuáles fueron los 3 mejores títulos que a ustedes le dijeron wow? Por lo menos valió la pena que se anunciara esto. Ya. Parto yo. Dale. Me gustó mucho el Metroid. Me gustó mucho el Metroid Dread. Justo aparte que me estoy terminando el Super Metroid en el emulador de la Switch. Así que me vino como anillo el dedo. Me gustó mucho ese anuncio. Me gustó mucho el Age of Empires 4. Que también fue una sorpresa dentro de todo. Y a mí la verdad es que me llamó mucho la atención de que están sacando Age of Empires en el 2021. Y el otro estoy entre... Pasa que no soy tanto jugador de juegos de From Software. Pero... Igual me llamaba mucho la atención de el NerdBrain. Pero me voy a ir por el Metal Slug Tactics. Porque los Tactics como que me metían un espacio en mi corazón. Así que me voy por ese juego al final. Fuera. Esos son mis tres. Bueno. Metaru. Yo me quedo más que con un juego. Me quedo con las presentaciones del Guerrilla Collective. Y me quedo con la presentación del Wholesome Direct. Con la gran mayoría de los juegos que aparecieron ahí. Es por elegir uno más. Yo creo que estoy muy tentado de jugar a Age of Empires. Me gustó mucho la idea. Siento que el hecho de que ahora se vaya a Open World. Definitivamente el paso que yo quería ver de esa franquicia. Y... Es muy tentado. No sé si voy a llegar a jugar en multiplayer. Pero por lo menos si la campaña. Por lo menos si no la juego la voy a jugar por YouTube. Me quitaron el Age. Así que voy a tener que seleccionar. No, pero también estás contento por el hecho de que... No, pero... Sí, no, yo... Sí, por mí es... Vamos a tener una partida. Cuatro horas de Age of Empires. Sí. La que construya de la maravilla gana. Sí. Voy a hacerlo un poquito más general. Me alegre que este año se esté dando cuenta la industria de que... Necesitamos RTS. Realtar estrategia. Me alegra el Age. Me alegra en las Van Wars. El título que a mí me voló la cabeza. El Replace It. El que mostraban en Xbox. Que era este 2D con HD. Pero que se veía muy espectacular. Y el otro anuncio que a mí me llamó bastante la atención. El de Devolver. El Cuervo. Ah, sí. Ya, 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 ya. Yo me acordé. Se me olvidó el título. Vale. Pero bueno. Esos fueron mis top 3. Uber. A ver si lo encuentro. Vale. Pasemos a... Ah, y va llena. Sí, dale a meterlo. El último anuncio del E3 que valió la pena. Que es importante. Protocorgi. Sí, sí. La demo de Protocorgi. Sí, oye. Quería mostrar... Sí, quería mostrar justamente eso. El trailer de Protocorgi. Voy a dejar un poquito el audio acá. Para que podamos escucharla. Es porque yo conozca personalmente a los desarrolladores. Es que yo haya pensado que está en el juego. El juego de Protocorgi. Una demo de Steam. Es muy bonita. Tiene un editor de niveles ahora también. Un juego de nave. El arte de Eto. Que es muy lindo también. El arte no Eto. Yo sé que Eto es muy lindo. Pero no tengo ese tipo de razón con él. Ahí estoy mostrando el trailer en estos momentos. Lo voy a mostrar acá. Espera. Yo. Ahí. Música de Foco también. No, tranqui. Si lo vemos. Lo vemos de Twitch. Sale en este año. Sale en PC y sale en Switch también. Vayan. Disfrútenlo. Hasta el mod bonito. Y si no les gusta. O prometo que les devuelvo su dinero. Sino que voy a cuestionar seriamente. Cuáles son sus gustos en general. No les va a gustar. A mí ese día es hermoso. Tiene un perrito y vuela. No les gustan los perritos. ¿Tenía algo en contra de los perritos acaso que no te gustó? Ah. El Corgi. Mira. Y Corgi. En el espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios. Oye, sí. Oficialmente sale el 26 de agosto. Y sabemos que tenemos a alguien aquí que estuvo participando en parte del DSA. Gracias por mencionarlo. Mira, te cuento. Lo que pasa es que yo estoy muy contento de que este juego no participó activamente. Pero sí, ayudaba con harto con el tema. Y sé que los chiquillos han hecho un excelente trabajo. Así que vayan disfrutando. Y es un juego hermoso. Muy disfrutado. Y todo lo demás. Y pueden ir a Steam, probar la demo. Tiene un editor de niveles. El juego casi funciona completamente desde la demo. Así que si les gusta y les va a gustar. Y si no les gusta, vayan y cuéntales a sus amigos. Cuéntales en todos lados. Que les gusta. Hagan fanart. El juego es muy bonito. Jueguenlo. Está muy precioso el título. Y la intro está para morarse. Así que kudos a todos los que han participado en el proyecto. Muchas felicitaciones. Y esperamos que el título sea un éxito. Sí, seguro. En otras noticias. Se está llevando a cabo el Steam Deck Week. NestFex se llama justamente la actividad. En los cuales habrán seis días disponibles. Cientos de demos. Comenzó hoy. Para que tengan la oportunidad de ir probando los jueguitos. Si se mete a la página de Steam. Directamente se puede visualizar en Steam NestFex. Donde pueden ir participando. Y aparte está en Discord. Una actividad en paralelo. Si mal no equivoco. Donde puedes hablar con los desarrolladores. Y van a ver presentaciones al respecto. Así que si están interesados en ir probando los jueguitos. Es una muy buena oportunidad. Esta actividad ya se había realizado el año anterior. Así que esta es una iniciativa bastante interesante. Con respecto a Steam. Y otra de las noticias. Es que dentro de la semana que tuvimos de E3. También Netflix realizó su presentación. Dedicado a los próximos estrenos que va a tener en su plataforma. Que se llamó Jiget Week. Aquí justamente cada día. Estuvo realizando presentaciones al respecto de algunos de los títulos. Entre los que se encuentran Shadow Bones, Sweet Girl, Lupin, Blood Red Sky, The Ice Road, Kate, The Last Mercenary. También Vikings Valhalla. Que se habló un poquito más al respecto. La gracia es que cada día. Porque se realizó durante toda la semana. Mostraba como de aristas diferentes relacionadas. Por ejemplo, uno es dedicado a ciencia ficción. Otro a dramas. Otro a terror. Estuvo así clasificado. El último día fue justamente de los videojuegos. Y en esta presentación de videojuegos. Que tuvo como coanimador Geoff Keighley. Mostraron sobre el nuevo League of Legends. La serie animada que se llama Arkane. También de The Capgeat Show. Que está Wayne Brandy como el boss del Rey Dado. Castlevania. Que anunciaron de que la próxima temporada va a ser relacionada a la historia de Richter Berman. Que son los hijos de Sifia y Trevor. Y que da hincapié a que posiblemente abarquen. Como el gran nieto en todo caso. Sí. Bueno, el sucesor. Dejémonos un sucesor por ahí. Dejémonos un sucesor. Sí. Y posiblemente de pie a que muestren la historia de Symphony of the Night. Algo que también los fanáticos hypean bastante. Mostraron también un poquito sobre la serie basada en Blood Dragon. Que se llama Captain Lazerhawk. A Blood Dragon Remix. Y que obviamente está en cooperación con Ubisoft. También de Splinter Cell Discovery. Que va a ser una serie basada en esta franquicia. También de Far Cry. Anunciaron que están trabajando algo al respecto. De Stranger Things. Tuvo este pequeño híbrido medio raro con el juego Smite. Que va a tener un crossover. En el cual hay skins de los personajes basados en la serie. Muy raro. Pero igual para la gente que es fanático. Yo creo que le van a dar una oportunidad. Y un poquito más de The Witcher. Y anunciarnos de que va a haber un evento exclusivo dedicado a The Witcher. Que se va a realizar en el mes de julio. Que se llama WitcherCon. Y va a estar disponible el 9 de julio. Lo cual van a estar mostrando más sobre la serie. Y sobre el juego posiblemente. Igual es raro que CD Projekt Red le ponga ficha al respecto. Porque le debe ir bien. Pero yo creo que también es un poquito lavado de imagen. Por lo que ha pasado con Cyberpunk. No, es que aparte de la serie igual le fue súper bien. Sí. Ahí no tengo nada que decir con The Witcher. Tiene sentido de que le pongan. Así que. Y también. Corresponde. Hablamos de que va a haber una serie de Resident Evil. Verdad. Cuéntame, Teren. Pero yo me tengo que ir. Sí, no, sí. Aquí ya estamos con las noticias relacionadas. Oye. Paliza. Debo decir la votación de Nintendo. Un 77% dijo que sí. Y un 23% dijo que meh. Moños. Así que muchas gracias por todos los que votaron. Pujan la votación lo suficiente para el 69%. Pero no. Ja, ja, ja. Así que vamos a dejar esta edición hasta acá. La próxima semana vamos a estar un poquito más cargados. Con las noticias normales. Dado que ya vamos. Ya no estamos saliendo del ritmo de la E3. Muchas gracias por vernos en esta edición de La Cuatro y Fuerza. Recuerden visitar nuestro sitio www.pavua.cl donde podrán encontrar todas las noticias relacionadas con respecto a las coberturas y muchas notitas más. Entre ellas también nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como pavua.cl o pavua.cl y recuerden que el programa sale todos los lunes a contar de las 8 de la noche. Chiquillos, sus redes. Arroba TNNN en todos lados. Arroba Metaru PX. En todos lados. Y nos estamos viendo la próxima semana. Aprovechen de disfrutar el feriado que vamos a tener el próximo lunes. Eso chicos, hasta la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. No fuimos. Chau. Chau.